Chicos, yo quiero que ustedes aprendan a mejorar, que aprendan a jugar al Fornaister, porque yo quiero jugar con ustedes Y para eso yo tengo que entrenarlos, porque yo sé que son unas mierdas Tal vez se te venga a la mente como cuando Apolo entrena a Rocky, mira ese maldito ne... Pues, en este mundo yo soy Apolo y ustedes son Rocky, sedientos de querer aprender cosas nuevas Eh, yo ya, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé, yo me voy a enseñar tú Y Chris le dice, no amigo blanco, tienes muchas cosas que aprender Yo me voy a enseñar tú, yo ya sé, Waligo Legend, no me importa nada más No me importa nada más, no quiero jugar, no quiero jugar nada más, no quiero construir, no quiero... No hijo, hay más cosas que aprender Bueno, así soy yo, este juego es divertido, créanme Y si tienen amigos con qué jugar, es mucho más divertido Pero va, yo no tengo tanto tiempo, no quiero, no quiero, no quiero No toma tanto tiempo, en realidad Yo aprendí a jugar esto a un nivel decente en un par de semanas Cuando en el League of Legends me tardó literalmente años Pasar desde cero hasta ser bronce 3 En serio, no toma tanto tiempo Ok, Bayo, te ves muy viril, has de tener un pitote ¿Cómo es que yo mejoro en este videojuego de manera rápida? Bueno, la mejor forma de mejorar en este videojuego de manera rápida es en el creativo Hay varios mapas para mejorar y en este video te voy a dar 3 mapas Que yo creo que son todo lo que necesitas en este 2021 Para ir mina papi flying, duplicar pacas y dentro de poco vas a poder ganar dinero en los torneos dentro del juego Porque sí, puedes ganar dinero real dentro del juego en los torneos Bueno, primero lo primero, si tienes amigos esto va a ser mucho más fácil Y si son amigos que sean buenos ya en este juego vas a ir todavía más rápido ¿Qué? ¿No tienes ni un amigo? ¿Qué haces aquí? Sal de tu puta casa, haz amistades, vive tu vida maldito desgraciado Igual podrías conseguir un par en grupos de Facebook donde comentan todo el tiempo ¿Qué para jugar? Bueno, ahí puedes sacar a algún imbécil que quiera ayudarte a mejorar Bueno, ahí te van los 3 mapas para mejorar Número 1 Box Fights Sun Wars Este es un clásico de los clásicos de los clasicardos señores Esto se trata de encerrarte como desgraciado que es el meta que se juega ahorita Tal vez al inicio no te guste Pero luego que empiezas a hacer peace control y encierres a alguien en una caja Tu pito se va a alargar, va a atravesar las nubes, va a destruir a las personas Las mujeres no van a soportarlo Y esa es ahora la primera parte del mapa La segunda parte del mapa simula el final de una partida competitiva en arena Ya en enelos altos Donde todos se encierran, van avanzando con la tormenta y tienes que ir matándolos como puedas Si metes el código en la opción de la izquierda te va a emparejar con gente y esto es lo que queremos Que juegues con gente que te haga cagada para que aprendas a la mala Pero vas a aprender, créeme que es rápido Y el código 1.5 amigos es que usen el código LILBIO en la tienda del Fortnite o de Epic Me das dinero, me agradeces con estos videos que me tardan un chingo a hacer Y nos amamos, algún día nos vamos a besar Cuando te vean en persona me dices, vaya me des un beso porque usé el código LILBIO Yo te voy a decir, KIMOCHI Úsalo, úsalo por favor El segundo código amigos es Sunwars en Tilted La verdad es que aquí hay mucho gay que juega con sus maridos Y constantemente te vas a topar con gente que está jugando con dúos o incluso con tríos O incluso hasta con cuartetos Y hay mucha gente que está enfermita y solamente juega estos tipos de modos de juego Y probablemente estos dos primeros mapas se te vayan a dificultar Pero para eso está el tercero que es magia Es magia cabrón Chicos, habían pasado un par de días desde que grabé esta parte Pero esperé hasta después de que iniciara la temporada O sea, han pasado ya varios días desde que inicié esto Y encontré un mapa que es la puta gloria Lo encontré gracias a un canal de YouTube Que subió un video de cómo alcanzar tu máximo potencial Y ahí vas a encontrar un montón de cosas Yo creo que este video es muy bueno Si lo que quieres es mejorar muchísimo y muy rápido Vas a entrar a este código Y vas a entrar a este hub ¿Qué tiene de maravilla? Pues tiene todo cabrón Esto tiene todo, tiene, tiene todo Olvídate de los demás mapas Este es la polla con cebolla Practica todo aquí Y luego te vas a Sun Wars en Tilted O a las Box Fights Y vas a romper Obviamente mientras más tiempo le eches Pues mejor te vas a volver Y la verdad chicos Estos son los tres mapas Especialmente este Yo creo que este es el santo grial de los mapas Y no te hace falta nada si tienes esto Igual te recomiendo mucho que entres al video del creador Porque aquí te explica qué hace cada mapa Y para qué va cada código Y de verdad son demasiados mapas En uno solo Y ver el video te va a ayudar bastante Y aprovechando que ya salió la nueva temporada Agradecería mucho si utilizan mi código Para comprar el pase O el Fortnite Club Igual se puede comprar con mi código Y pues nos damos besitos ¿No? Ya lo había dicho Y eso sería todo amigos Espero les haya gustado Se despide de ustedes Un negro amigo Crit Apolo Crit Nos vemos Tengo que ir a pelear contra el ruso A ver si uno me hace mierda Bye